Oliwis, quédate hasta el final, xcool les traigo muchas teorías, confirmaciones y más. También puede que el mapa de navidad venga este jueves, pues en el vídeo podemos ver como aún aparece la granja estando el mapa nevado recordando que igual que en la navidad 2020 estaba el frost fury de guardián, o sea que no podíamos pasar pero si teníamos el mapa decorado, este año así como tenemos la pista de hielo también el calendario de adviento, déjame en los comentarios que más copa crees que podría venir, también podemos ver que vendrá un nuevo tren de E, esto nos puede dar a entender que tendremos que reparar el trineo de santa para jugar o reparar algo más podemos ver un agujero negro o simplemente un teletransportador al minijuego y el posible minijuego al igual que podría ser en equipos de 12 jugadores, podríamos tener un lobo de invierno al igual que un zorro de invierno una liebre de invierno o más bien animales del ártico estas solo son unas opciones de animales que podrían venir, hasta el momento esto es lo que Adolf me nos ha mostrado gracias por ver chau